uno de los deseos que toda persona tiene es el de tener su propia casa y últimamente se está manejando la vivienda en serie que muchas veces son prácticamente casas que ya quieren hacer en forma de cubos o algunas en diferentes métodos y aunque muchos quisieran tener su propia casa diseñada de autor a su gusto y a su medida pues esto no puede ser pues bien muchas de las inquietudes que tienen ustedes es que cuando compran una casa de infonavit o de vivienda en serie pues muchas de estas solo vienen en una sola planta o vienen pequeñas el chiste es comprarla para meter ahí sus triques y una de las inquietudes que me hacen en el canal es la que tenemos aquí de mario que no viene su nombre ni sus datos pero me comenta me encantan tus vídeos ya pago para descargar la hoja de excel pero tiene una duda existencial dice que está a punto de comprar una casa y bueno dice que ya la compró se la entregan en 10 días dos recámaras pero la quiere ampliar a una tercera y un baño más ya que tiene uno y medio baños pero él quiere saber que le conviene más y construir un segundo piso la casa en planta baja y primer piso o construir la parte trasera pero pues dice que el terreno mide 4 por 20 entonces vamos a decir que es lo que en arquitectura le llamamos un chorizo así que que les conviene más que conviene más si construyas abajo arriba pues yo de entrada así respuesta rápida arriba pero todo depende de qué depende pues vamos a ver planos constructivos qué tal qué tal constructores cómo están yo soy el arquitecto que se desarrolla y esto es planos constructivos donde buscamos poner la arquitectura a su alcance y como les digo pues parte de eso es que muchas de ustedes al buscar cómo pues tener un lugar para vivir se hacen de estas casas de infonavit que son de vivienda en serie muchas en una sola planta vean este es un terreno de 7 metros y lo que normalmente hacen es que vamos a hacerlo un poquito más chiquito para que lo puedan ver o para que yo les pueda rayar en la pantalla y este y lo que hacen es parte en la mitad y esta parte la hacen una recámara dos recámaras dependiendo de cuánto les quepa y lo van metiendo ahora el terreno que él tiene este muchachón pues es de 4 metros está todavía mucho más chiquito que lo que tenemos aquí y bueno pues ese es el tema yo les comentaba que lo ideal es que construya en la parte de arriba pero de qué depende no pues depende de factores muy básicos y es algo que aquí con magia lo vamos a hacer no la magia de la computadora este programa vean que permite que tenga una iluminación prácticamente realista es un proyecto que estamos desarrollando que nada más falta arreglarle uno que otro detallito y bueno pues vean que se ve pues ahora sí que el famoso ray tracing aquí lo maneja y bueno pues qué pasa no tenemos vean este espacio así muy chiquito les quise enseñar un contexto de toda la casa y vean que aquí tenemos colindancia que quiere decir que yo estoy suponiendo que el vecino construyó aquí luego luego y aquí ya nos metimos al cubo del vecino entonces el vecino construyó ahí pues de cierto modo vean que no les va tan mal y porque es importante ya se los he dicho en otros vídeos es importante que tengan iluminación y ventilación natural si ustedes no quieren tener gérmenes enfermedades bacterias etcétera etcétera en su casa entonces esa es una y luego la otra es pues si ahorro del de luz de todo entonces ese es un tema muy extraño que a lo mejor a muchos no les no les llega a cuadrar no el hecho de que a caray pues dónde está la iluminación natural pues está en este hueco pero si hacemos esto déjenme moverle aquí tantito ya había dejado yo una un espacio y vean por ejemplo voy a prender este layer y ya nada más dejamos que la maquinita solita agarre poco a poquito y vean que aquí ya tapé todo se fijan entonces me llega a pasar la casa de la niñera de nuestra niñera pues es una casota no es un terreno de 4x20 pero taparon todo 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 tiene más metros cuadrados de construcción que muchas casas de interés que ya le llaman aquí residencias por ejemplo esta casa, esta casa está chiquita yo que podría decir que la casa de la niñera está mucho más más grande que esto y está todo oscuro, vean aquí por qué se ilumina van a decir no, pues porque se ve algo de iluminación sí, porque tengo iluminación aquí le puse una tira LED abajo de las barras y las gavetas pero prácticamente está todo oscuro entonces muchas personas pues si tú por ejemplo es tu caso, vas a construir pues muy probablemente hay que entender que hay que dejar pozos de luz entonces este, vean qué diferencia ya ahí lo borré y espérense tantito, ahorita voy a agarrar poquito a poquito pues ya la iluminación ya se mejoró en este espacio pues quedó un poquito cerrado y aunque la iluminación ah, otra cosa que hacen mucho y es algo que siempre me he fijado le ponen su reja para que no los vean los maleantes maleante que se mete a esta casa maleante que dijo ya fregué porque nadie me va a ver adentro como todo está cerrado nadie ve quién se metió ahora sí que los vecinos chismos aunque no lo crean a veces son muy útiles para eso para ver quién está entonces si tuvieran una reja traslúcida o abierta pues esto ya les permite un poquito más de entrada de iluminación la otra es que llegan el terreno y por ejemplo yo lo vean cómo se distingue este este acabado no de a su lejos a diferencia de lo que es el proyecto original entonces vean que está inclusive está más afuera de la construcción original y a diferencia del otro proyecto que les he enseñado aquí no hay pozos de luz no hay pozos de luz interiores entonces lo que se buscó es dar una iluminación interior con vean vamos a ponerle aquí ampliaciones con esta triple altura que hay en las escaleras entonces aquí queda muy a gusto entrar la iluminación a este vestíbulo y sin ningún problema y en este caso este proyecto lo que se buscaba era que cada quien tuviera su baño y su vestidor aquí cada cada accesorio ya tiene su baño y su vestidor y eso también pues implica que por ejemplo este esta recámara tenga mucho menos espacio y es otro tema vean por ejemplo cuando están ampliando algo que yo no es por mojigato o sea yo la verdad es que soy bien rebelde pero si me si quiero aclarar que a veces tienes que respetar estos espacios porque porque si tú si el vecino no te construye ahí al lado pues todavía tienes un mejor pozo de luz y tienes una mucho mejor captación de aire natural ya ni les digo de estas ventanas si son corredizas si son de abatibles que a mí me gustan más pues toda la ventana les entra el aire pero si es corrediza pues haz de cuenta que solo tienes media ventana acá también por ejemplo esta tiene su baño completo pero aquí la ventilación es por medio de un domo que ahora está muy de moda que critique las ventanitas de los baños ya haré mi video hablando de eso y que los domos son la onda cuando pues se ve que es gente que no vivió en una casa donde nada más había domo y no había ventana entonces pues vean que también tiene su baño completo entonces es un tema también al momento de que ustedes van a estar haciendo los baños a donde van a descargar a donde voy a mandar yo los drenajes sobre todo es con lo que más le batallas para meter tubos de agua no hay tanto problema el problema es en el en el drenaje entonces hay otro tema y pues todo lo que es iluminación ventilación todo eso pues mucha gente le vale y dicen ay no pasa nada no nomás al rato que estés todo enfermo que llenes de gérmenes humedades y no es precisamente humedad porque se te filtró un tubo simplemente es humedad porque se va juntando la humedad ahí entonces todos esos detalles se deben de de revisar qué pasa cuando están construyendo la planta alta un tema que llega a pasar y es también por eso les digo siempre hagan un proyecto vean cómo le van a hacer porque para estar haciendo en etapas por ejemplo aquí puedes hacer la escalera a muchas personas algo que les choca o que no quieren hacer que también es válido y se puede hacer y yo se los he dicho es este dependiendo también de la situación como esté si por ejemplo hay una trabe o algo pues está más complicado pero es el hecho de hacer escaleras interiores siempre le quieren hacer la escalera a la segunda planta en la parte de afuera porque pues no quieren polvo adentro y lo entiendo porque no quieren el polvo si se hace un relajo al momento de meter albañiles para ampliar la casa entonces si lo ideal era meter la escalera aquí o de este lado etcétera dependiendo de cómo se vaya a hacer el proyecto pues ahí prácticamente queda nulificado ese tema de la escalera y la hacen afuera y si se podría por ejemplo aquí se pudiera meter un muro de un material débil ya sea duroc o como se llama panel de poliestireno y el panel de poliestireno sinceramente pues lo tumbas más fácil que un muro de tabique y ahora sí ya haces la escalera por fuera nadie se mete puedes buscar la manera todo esté en el proyecto que vaya pensado por ejemplo en este que no está pensado para hacer varias etapas pues aquí yo lo que buscaría es en esta etapa que este baño sea completo entonces hay muchas cosas pero el chiste es comunicarlas decir lo que vas a hacer y tener un proyecto de cómo vas a estar pensando cada una de las etapas por ejemplo hay cosas bien simples que tienen mucho que ver con la sensibilidad cuando quieren tener su cuarto de lavado aquí pues si quieren ustedes tener un espacio para lo que es el que esté tapado que no que no que no les vaya a caer la lluvia etcétera 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 entonces por mi parte es todo constructor espero que estos detalles que les he platicado les sirvan para considerar yo honestamente siento que es mucho mejor que construyas la parte de arriba tomando en cuenta el no tapar la iluminación y ventilación natural no como en el ejemplo aquí que les doy de este lado a ver dejen lo maximizo porque vean se tapa todo se tapa todo no tienen iluminación no tienen ventilación y aunque no lo crean inclusive la iluminación influye mucho en el humor de las personas si está todo oscuro si puede llegar a presentar cierta depresión etcétera etcétera yo entiendo que la falta de dinero deprime más que la falta de iluminación pero pues consideren y bueno finalmente tenemos este ejemplo en donde pues ya se los había platicado en otros videos este es uno de Playa del Carmen donde la premisa es pues tenemos este edificio y aquí toda la ampliación fue en planta alta miren vean vamos a ver lo que es el proyecto original porque si ya fue tocado por pues no por los dioses verdad sino por por el dueño esta es una casa de tipo infonavit bueno y es nada más esta parte de aquí déjenme corregirle estos detallitos de que van en la parte de la remodelación entonces vean aquí nada más hay un tema aquí no se alcanza a percibir pero el dueño la cocina era nada más este pedacito la cocina original y el dueño construyó esta parte en la planta baja y esto influye bastante en que no se vea el sol de hecho al tener este estos detallitos de la puerta etcétera pues por ejemplo acá estar la recámara principal y de este lado es una alcoba según es una cosita de nada que casi no caben muchas cosas pero ya en su fase terminada lo vamos a ver así no ya con todo toda la ampliación fue en la planta baja entonces el hecho de que yo creo considero más bien que si no se le hubiera hecho nada a la parte de aquí la cocina a lo mejor le hubiéramos dejado una especie de domo o algo pues todavía hubiera entrado muchísimo más luz cosa que no se hizo entonces pues vean que si está relativamente oscuro aquí lo que se buscó es darle mucha amplitud para que el sol entrara por estas partes de hecho ahorita hacemos el estudio de suelo digo de suelo de sol vean que todavía inclusive se siguen cargando las texturas lo voy a pausar un poquito entonces pues si analizamos ahí se ve obviamente de este lado se ve que hay una lámpara pero eso no significa que que esté la luz a todo lo que da entonces vamos vamos subiendo y aquí tenemos este pozo de luz y es lo que les digo siempre hay que tratar de mantener eso que la iluminación natural entre por ejemplo aquí vamos a entrar pero desde arriba se tiene la iluminación conforme vas bajando esto pues se pierde entonces es un tema muy interesante de este lado por ejemplo aquí le dimos mayor amplitud al mini patio que se tenía de aquí esto porque les digo que el dueño y bueno pues ya ni hablar les digo que en el otro video les hablamos toda la travesía que es para estructurar este tipo de casas de infonavit que por ejemplo no está hecha con tabí que son casas de simbra que ahí es donde les pega entonces por ejemplo aquí tenemos el sol en el cenit pero que pasa si lo tuviéramos aquí en playa del carmen se esconde por aquí entonces esperemos que agarre un poquito aunque se ve totalmente oscuro lo único que nos deja es esta luz yo la puse ahí precisamente como guía pero se ven penumbras totalmente son penumbras entonces ya ni hablemos de este de esta recámara y por ejemplo el baño que aquí si pues tuvimos que meterle un extractor si te quieres meter pues obviamente aquí tienes que prender la luz a la de a la de producto de Bachoco entonces hay un tema vean ya ya oscureció más mientras que en la parte de arriba pues como hay un proyecto hay una dedicación pues vean que esta esta es la hora que está saliendo el sol entonces pues ahí ahí la luz es aquí es un tema porque como por ejemplo como aquí sale el sol por eso se pone así no es que esté así de oscuro vamos a regresarnos a la hora del del zenith ahí está pero aquí ninguna de las habitaciones batallas por iluminación esto que hace es porque si trata de simular que es una cámara entonces vean que poco a poco se va acomodando para que aunque esté oscuro al principio pues ya poco a poco se va viendo que tiene luz y si me regreso de este lado a caray no aquí a esta habitación pues bueno ni les digo no tiene bastante luz siendo que que adecuamos el proyecto para que si los vecinos fueran a construir hasta arriba entonces ahí se los dejo de tarea espero que les haya servido y bueno pues ya saben si les gusta este tipo de videos si quieren tener la arquitectura a su alcance o si también les interesa conocer etcétera etcétera abajo en la descripción les dejo mis datos de contacto por si quieren algún proyecto o suscríbanse denle a la campanita y comenten cualquier detalle yo soy el arquitecto y nos estamos viendo hasta luego y Gracias por ver el video